Bienvenidos a Perú Construye. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos vamos a desarrollar el siguiente programa de construcción e infraestructura. El tema que nos aborda es revisión del perfil del proyecto de la nueva carretera central, nada menos que un proyecto muy grande. Para ello está con nosotros el ingeniero Jorge Gutiérrez, miembro de la Comisión de Transporte del Colegio de Ingenieros del Perú. Dándole la bienvenida al ingeniero Gutiérrez, quisiera preguntarle, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías Nacional inició la elaboración del estudio definitivo de ingeniería para la nueva carretera central, una autopista de cuatro carriles que conectará la costa y el centro del país. ¿En qué aspectos técnicos el SIP no está de acuerdo con este proyecto? Cuéntenos un poco. Bueno, hay un estudio preliminar que se hizo en el 2018 y que no estaba bien, a pesar de que se había viabilizado, o sea, se había obtenido una viabilidad económica de 11.500 millones. Entonces, ahora el planteamiento ha sido un color verde, que ha estado propiciado de alguna forma por el gobierno de Francia, la PMO Francia, y que nosotros no estamos de acuerdo ya desde los intentos, vamos a decir, en el 2021. Porque en el 2021 hubo unos fracasos, ¿no? Que es básicamente porque se trató de buscar un consultor que haga un estudio similar al que hizo el gobierno regional de Junín en el 2018. Entonces, ese corredor verde ahora ya no está por la quebrada de Lurín, sino por la quebrada de Tinajas. Y nosotros hemos dicho y seguimos diciendo que la quebrada de Tinajas es un lugar donde hay huaicos, donde hay problemas geotécnicos, ahora calles rocas también, todos estos problemas ya se identificados por Ingemec. Entonces, por supuesto que se pueden hacer obras, pero van a ser costosas. Hemos advertido de algún momento estas complejidades que tiene la ingeniería. Se va a pasar la quebrada de Lurín con un viaducto enorme, uno de los más grandes capas del mundo, pero eso no es necesario. ¿Por qué gastar algo sin un beneficio tan pequeño como sería ahorrar una o dos horas, digamos, a Loroyas, supuestamente? Y no es rentable para los camiones. Los camiones pesados tienen otra modalidad. ¿Por qué? Porque tienen que ir en ascenso, solamente a 30 kilómetros por hora. No pueden ir más. Entonces, si les pones una autopista, igualito van a estar en 30 kilómetros por hora. El Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamental de Lima, ya ha realizado estas observaciones. ¿Qué respuesta le han dado cuando las han exhibido? Bueno, no nos han hecho caso. Hemos enviado hasta tres cartas a cada ministro que ha habido en estos últimos dos años. Y de Paola Lazarte sí nos llegamos a ella, pero sin embargo, cuando nosotros hablamos ya con sus técnicos, nos dijeron claramente, no, ustedes quieren el trazo del Gore en Lima, que dicen que es mejor, pero ese no ha estado terminado. ¿No? Y en ese momento nosotros le dijimos claramente, no, pero tampoco, ustedes no tienen otra opción. Y en ese tiempo todavía no estaba el costador verde. Entonces, sí nos teníamos la posibilidad, ah, perdón, hago una rectificación, estoy hablando de la gestión anterior. Ya, pero ya estaban planteándose de alguna manera el costador verde. Y nosotros hemos insistido. O sea, no estaba la viabilidad del costador verde. ¿Qué significa? Todavía tampoco estaba terminado. Entonces teníamos posibilidad de remediar. Entonces los contratos siguen avanzando y las falencias técnicas están ahí. Si se fijan ustedes en la documentación técnica presentada, ellos hablan de sus dificultades técnicas. Ellos los hablan. O sea, como quien dice, oye, ya, hay problemas, lo dejaremos para después. Y en uno de los comunicados de los mismos, del MTC, han dicho, los mismos funcionarios, no hay problema. Nosotros tenemos en el estudio definitivo, va a haber un plazo de 90 días para realizar los ajustes de ese trazo. De ese trazo. O sea, seguimos teniendo 3 años y 5 años y nos remontamos a, o 6 años al 2018, que no tenemos un trazo totalmente definido. ¿Por qué? Porque saben que cuesta mucho, porque saben que no va a haber mucho beneficio. Y esto está ya un tema que todos los ingenieros, gran parte de los ingenieros nacionales, lo sabemos. Y seguimos advirtiendo. No sigan con esto, analicen bien. Nuevamente, quizás estamos a tiempo. Y esa es la... ¿Cuáles serían los siguientes pasos para la solución de que se haga el proyecto de la manera adecuada? Bueno, hay una forma que se hacen las cosas, a través de una modelación. Una modelación que tiene que ver con los tráficos. ¿Cuánto tráfico yo puedo derivar por estas carreteras o por esta otra? Por ejemplo, en el norte, el Ministerio de Transportes está dejando unas vías que, digamos, no las categoriza como tal. ¿No? No las mejora como tal. Me refiero a las vías del norte, a las vías de Ambo, Ollón, hacia Huánuco, o la de Canta, ¿no? La de Canta que va hacia Guayay. Estas vías están dejadas de lado desde hace mucho tiempo por el Ministerio de Transportes. Inclusive han entrado empresas chinas y en un momento determinado han sido paralizadas, han sido contractualmente difíciles de proseguir. Entonces, hay temas técnicos que lo pueden resolver. Si hay gestión pública buena, esas vías van a seguir mejorándose y por ahí también pueden bajar. En el modelo, como le decía, en el modelo, se puede hacer un modelo donde se le da cierta cabida para que bajen también, porque hoy día ya tenemos planificado el puerto de Chancay. Tiene que haber vías en el norte, carreteras centrales que salgan por el norte. Entonces, no centralicemos a un corredor verde que va a atascar, va a congestionar la actual carretera central, porque esa carretera propiciada por los franceses no llega a la Oroya, llega a Pachachaca, que es 15 kilómetros antes de la Oroya. Ojo, son inversiones adicionales que están categorizadas por el ente de control, para nosotros, para los nacionales, como fraccionamiento. Yo no puedo hacer una inversión completa, graficarlo como una inversión completa cuando son por partes. Oye, yo hago esto primero, después lo otro. Eso es fracción, fraccionamiento se llama. Hoy por hoy, cualquier megaproyecto, un proyecto de gran envergadura público, por supuesto, tiene un control concurrente por parte del ente que rige esto, que es la Contraloría. ¿Qué dice al respecto la Contraloría? ¿Se está produciendo, desde su punto de vista, ingeniero Gutiérrez, un control concurrente adecuado? Sí, hay varios, varios pronunciamientos, lo que pasa es que creo que no se divulgan. En la misma Contraloría ha dicho, oye, tus ingenieros, no han firmado los ingenieros responsables debidamente registrados en el Colegio de Ingenieros. Eso ha dicho una de las cosas. que está costando más y, por favor, ¿qué van a hacer al respecto? Entonces, el MEF intervino y le hizo algunas aclaraciones, algunas formas de corregir. Y al último, prácticamente se cambió la viabilidad que tenía Junín de 11.500 millones, de la noche a la mañana se cambió a 24.000 millones de soles. Así es. Entonces, no puede ser... Oye, si todavía no tienes definidas técnicamente las cosas, ¿por qué ya jalas esta partida preciosal que nos cuesta al país? Porque nadie se ha dado cuenta, y lo han dicho, ¿no? Que es mucho más grande, es la obra más grande del país. No queremos tener una obra que nos cueste a todos los peruanos y no tengamos el beneficio-costo. Hay un tema, beneficio-costo. De acuerdo. ¿No? Que tiene que analizarse, chequearse. Quedó clarísimo. Muchas gracias por estar con nosotros el ingeniero Jorge Gutiérrez, miembro de la Comisión de Transporte del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos ahora a una pausa comercial. Bien, seguiremos tocando este tema. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos hemos desarrollado Perú Construye, un programa muy interesante y muy importante con esto de la carretera central. Recordarles, por supuesto, que la revista Perú Construye es la revista líder del sector construcción y usted puede publicitar en esta revista. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo fin de semana por esta misma señal.